Ay, qué clase público, qué clase artista, mira, sin falta ortografía. Y eso es lo que yo quisiera, que un hombre de esos me llevara con él. Que la llevara a un concierto de la puñata. No, no, ¿qué? Que me llevara atrás de un arbusto y me lo hiciera con gusto, hija. Sí, no, no. Lo que pasa que ya, hijo, esto está como una caja fuerte de mala calidad. Una caja fuerte de mala calidad. Sí, desgraciado, que se abre fácil. Pues a mí usted no se me insinúe, porque yo soy un hombre serio y solo traquiño con la parienta. ¿Por amor? Por amor, por desgracia. Amá, vamos a guardar la distancia, que a mí nunca me ha gustado la gente, las mujeres así con pechugas largas de estas, porque me ajogo. Ay, ¿qué pasa? Este programa es una basura, chico, ¿eh? Aquí lo único que hay son mariposones, ¿eh? Y hombre decente, caramba, cuánto extraño yo a mi pan con queso, que soy un hombre, mira, que está ni un paquen. Bueno, quizás todos los hombres no son iguales. Suyo seguramente es bueno, ¿no? Ah, ¿tampoco? Es lo que yo digo, hijo, ya no queda nada en el patio. Mira, mejor me voy a ir ahí abajo a cantar la chambelona y a ver si encuentro mi pan con queso. ¡Cuál arranca pa' la puñeta, pecho bota! ¡Vamos, vamos, vamos! Ay, 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 la chambelona, ay, 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 la chambelona, me siento chicharrera, yo me siento canariona. Ay, 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 la chambelona, ay, 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 la chambelona, yo vengo a defender, me traigo mi pistolona. Ay, 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 la chambelona, ay, 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 la chambelona, me gusta la gente buena, la gente buena persona. Ay, 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 la chambelona. Ay, buenas noches, muchas gracias, apláudame que si no, no cobro. ¿Qué pasa? Ay, 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 la chambelona. Ay, bueno, bueno, ya, ya, ya. Bueno, buenas noches, hoy vengo bastante asustada, miren que tuve que venir armada y todo. Sí, sí, hija. La cosa está... Me van a disculpar que ni me he presentado. Bueno, soy como siempre, la señora Lili Fo, de apellido Yalindo Portela, en España. Ay, Lili Singalinton Cuba. Pero vengo muy mal de los nervios hoy, me van a disculpar. Pensaba hacer hasta unos chistes, ya ni los voy a hacer porque he tenido que traer la pistola. Tengo arma para esto. Tengo licencia para tener el arma, hija. No es fácil. Porque mira, el otro día fui a una tienda de esta, tú sabes que yo compro todo de marca, en Vitorio y los Chinos. Y fui a que me compré una cazadora esta, que le llaman una chupa. Óigame, y he salido a la calle ayer con mi chupa. Y ha venido un muchachito esto, con una navaja, y me dijo, la chupa o la vida. Y le tuve que decir, la chupo. No, 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 no. Y es verdad que no, 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 no se ría, por favor. No se ría. Es que vengo en temblores, vengo en temblores. Y fui al mercado de medianoche y me he comprado esta pistola. Sí, esta pistola. Y entonces, hoy, antes de venir para acá, una amiga mía me dijo, acabo de salir de currar, Lilifo. Te estoy llamando porque estoy muy nerviosa. Digo, ¿qué te pasa, hija? Dice, nada, que terminé de currar. He cogido el coche y he atropellado a un dinosaurio. Digo, ¿pero cómo has atropellado a un dinosaurio? Dice, sí, ha atropellado a un dinosaurio. Digo, ah, y tienes trabajo. Bueno, yo me quedé asombrada, imagínate tú. Pues no por lo del dinosaurio. Bueno, a lo que voy. Y me dijo, ¿tienes la pistola a mano? Digo, sí, te la voy a prestar después. Ay, que ha llegado la policía, me ha visto con esto. Y me ha dicho, ¿qué es lo que trae usted ahí? Y digo, bueno, mira, esto dice que es una calculadora. Dice, es una calculadora, qué graciosa usted. Digo, bueno, esto dicen que es para saldar cuenta. Bueno, no, no, no por nada. Es que a mí la pistola me gusta. Porque, oígame, esto es lo más parecido a un panadero que hay. Los dos hacen pan. ¿Qué crees que es mentira? Bueno, me voy a ir. Hoy no voy a estar mucho tiempo con ustedes porque es verdad que soy una mujer de armas tomar y me tengo que ir a ver si puedo recuperar la chupa. Bueno, muchas gracias y que Dios le bendiga.